Bienvenidos a un nuevo video, esta vez te traemos el avance del capítulo 109 de la telenovela traicionada. Volkan llega a casa del vividor de Nader y empieza a patear su auto. El hombre se asoma por la ventana al escuchar el ruido. Volkan le dice que baje para que vea lo que es capaz de hacer. Nader se acerca y le reclama por lo que está haciendo. Volkan reacciona dándole una golpiza por sacarle un cuchillo a Derín. Melike está con él le pide que hablen como personas civilizadas. Volkan expresa que los tipos como él entienden por golpes. Nader le manifiesta que le devolverá su dinero, pero Volkan le deja en claro que deben ir a la comisaría. Melike le pide que se tranquilicen. El hombre que está separado saca una navaja y apuñala a Melike y huye. Volkan le dice a su amigo que haga presión mientras que llaman a la ambulancia. Por otra parte Asia se disculpa con aras por haber dudado de él. Su novio le manifiesta que las acepta si todo lo sucedido fuera normal, pero resultó todo lo contrario ya que al darse cuenta que no confió en él fue algo doloroso. Asia le hace saber que tiene razón, pero nuevamente usa a Ali de excusa y que Volkan sabe que su hijo es su debilidad. Aras le recuerda que habían prometido estar juntos y superar cualquier dificultad, pero si la perdona sabe que siempre pasarán cosas desagradables. Colocando de ejemplo que no sabe qué pasaría si le dijera que se casarán ya mismo. Entonces Asia le responde que se casen. Su novio le pregunta si le dice en serio. Asia le deja en claro que está segura. Aras le pregunta qué pasará con Ali. Ella le menciona que hablará con su hijo y tendrá que acostumbrarse. Aras le expresa que la ama tanto que no quiere estar sin ella y se dan un abrazo. Entre eso salen Kadir y la madre de Aras, pero también llega a Volkan con Meli todo malherido y Asia lo socorre. Mientras que Isaac saca un celular y recuerda cuando se lo dio Leila, así que la doña llama a Leila y le avisa que Aras y su novia se van a casar. Del mismo modo Meli está fuera de peligro. Bajar le pregunta a su esposo si se encuentra bien. Él le responde que sí. Gonul le reclama por enfrentar a un hombre que no conoce. Bajar le deja en claro a su cuñada que la respuesta es obvia ya que todo pasa por Derin. Deria le pide a su amiga que se tranquilice. Bajar le reclama a Volkan y este le menciona que no sabía que eso pasaría porque el tipo es un loco. Sus amigas le dicen que no se estrese ya que no le hará bien al bebé. Bajar las enfrenta diciéndole que está harta de esa situación ya que no tiene una vida privada con su esposo porque siempre hay problemas. Volkan recibe una llamada de Leila y decide irse. Afuera del hospital Derin se ha bajado del auto de Onur. Él le dice que todo estará bien con su tío. Volkan que ha salido se da cuenta. Ella se sorprende pero el Volkan que también se ha convertido en un loco le pregunta quién es el tipo. Derin le explica que él la salvó anoche. Él le pregunta por qué llegaron juntos. Derin le grita que no tiene que darle explicaciones y se marcha. Luego Volkan llama a Leila y le pregunta por qué lo busca si le había dejado en claro que terminaría en el plan. Leila le menciona que el juego apenas empieza. Él le pregunta qué se refiere. Esta le informa que Aras y Asia decidieron casarse lo más pronto posible. Del mismo modo el hombre está con Selchuk en el bar. Su amigo le da ánimos pero Volkan cree que Asia lo hace para vengarse. Selchuk le deja en claro que nadie se casa para molestar. Volkan acepta que es su culpa. Selchuk le hace saber que él no es el único con problemas y le cuenta que Jiren está embarazada. Deria obtiene los resultados de la señora Isaac y Asia los toma exclamando que ella se los llevará ya que no tuvieron un buen encuentro. Asia llama a su novio y le avisa que quiere entregarle los medicamentos a su madre porque cree que es una buena idea. Aras está de acuerdo en volverse a ver pero le informa que él no se encuentra en casa. Por otro lado Volkan le aconseja a Selchuk que no se case con Jiren por el bebé. Su amigo le dice que no puede permitir que su hijo crezca sin su padre. La loca de Jiren que está en el club los escucha mientras que Selchuk solo piensa en que ahora perdió a Neil. Volkan al menos le aconseja que no deje que otro le quite a la mujer que ama. Asia llega a casa de Aras y la señora Isaac la recibe. Ella se disculpa por la forma en que se conocieron. Aitze le manifiesta que no sabe cómo maneja su vida y solo le preocupa el bienestar de su hijo. Asia la entiende pero la señora un poco mala le dice que Aras está reunido con Leila porque organizarán la fiesta de su cumpleaños. Asia queda sorprendida pero le deja en claro que no solo celebrarán su cumpleaños sino que anunciarán la fecha de su boda así que se despide. Por otro lado Aras está compartiendo con su amigo Onur comentándole que ha encontrado el amor de su vida y se casará. Él le pregunta si está seguro ya que el Aras que conoce no tomaría decisiones a la ligera. Su amigo está segurísimo. Onur le dice que le cuente cómo es esa mujer que logró cambiarlo. Aras le explica los desafíos que ha tenido pero no le da mucha importancia entonces su amigo decide hacer un brindis. Jiren busca a Neil para informarle que se ha dado cuenta que Selchuk a quien ama es a ella y para no seguir estorbando en sus vidas ha decidido abordar. Neil le pregunta por qué le dice eso si su decisión es entre ella y Selchuk. Además que ya terminaron. Jiren aprovecha el momento y le dice que entonces todo está bien y se marcha. Luego Asia encuentra a Neil destrozada y la abraza. Su amiga expresa que no sabe por qué le pasan cosas malas cuando está a punto de ser feliz. Por otro lado Meli ya está en casa y su sobrina se disculpa por lo que ha causado pero también se entera del problema que tuvo Ali con sus padres por haber mentido. Onur les pide no hablar más de ellos y le pregunta a su hermano qué era lo importante que tenía por decirles. Entonces Meli les confiesa que ha decidido junto con su esposa a mudarse. Asia también plática con su hijo anunciándole que ha decidido adelantar las fechas de su boda. Ali le pregunta si está segura. Su madre le comenta que ama a Aras y quiere darse la oportunidad. Ali le manifiesta que eso lo hace infeliz. Asia le suplica que intente dar lo mejor. Ali le informa que si se casa entonces se va a ir a vivir con su padre. Haluk le pregunta a su cuñado si aceptó el nuevo trabajo. Meli le responde que sí además que eso es lo que ama y la policía le ha abierto esa puerta. Gonul opina que su esposa está embarazada y necesitan de ayuda. Bajar les dice que quizás regresen unos años además que venderá la casa. Gonul le menciona que los extrañará y abraza a su cuñada. Por otro lado Gonul le pregunta a su marido por qué está tan preocupado creyendo que es por la mudanza de Meli y Bajar. Él le responde que no contándole que Aras ya está con su madre. Gonul queda aterrada y Haluk sabe que Aras lo enfrentará en cualquier momento. Bajar y Meli se despiden de sus amigos. Ella le dice a Volkan que se comporte y haga que todos sean felices. También le pide a Ali no molestar a su madre. Al final todos se despiden de la pareja. Por otro lado Leila llama a la señora Aize. Ella le dice que no puede hablar en el momento pero Leila le cuenta que tuvo una pesadilla con la boda de Asia y Aras. Mientras tanto en la mesa Aize se entromete en la decisión de su hijo y le pregunta a Aras si está seguro de casarse con esa mujer porque su ex marido es violento. Aras le pide que no se preocupe. Gonul está reunida con Cavidan y esta le echa el chisme de que Aras encontró a su madre. Gonul no se sorprende. Derin no sabía que la madre de Aras estaba viva. Cavidan le manifiesta que parece que Asia es la única que logró poner a Volkan celoso. Pero Derin recuerda que Volkan sí se puso celoso cuando la vio con Onur afuera del hospital y también recuerda que él le envió un mensaje invitándola a la fiesta de cumpleaños de su amigo. Derin aprovecha el momento con la intención de provocar celos y le responde que aceptará acompañarlo. Lo que no sabe es que su amigo es Aras. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.